Hola a todos, cuando haces las cosas con amor y pensando en hacerle bien al otro, tú nunca pierdes, quedándote con esa paz interior de haber hecho lo que es correcto. No culpes al gobierno, no culpes al sistema, no culpes a tus jefes, no culpes a los demás, no culpes a tu familia, no culpes a la economía. Sé el propio dueño de tu vida y nunca dejes tu futuro en manos de los demás. Aprende y depende de ti mismo. No calles lo que sientes porque siempre, y digo siempre, terminarás estallando. Lo que sientas, dilo, pero siempre sin culpar al otro, nadie tiene la culpa de todo. No renuncies a nada en la vida, la vida es para vivirla, pero si tienes que renunciar a algo, renuncia al miedo, a las excusas y a las malas energías. Os deseo a todos un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan. Un saludo.